El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer dos videos de las cámaras de seguridad donde se puede observar cómo personas manipulan válvulas de agua para robarse el agua. Hubo un detenido, pero fue liberado porque, según esto, no dañó las instalaciones del sistema de aguas. En la delegación Gustavo Amadero, un grupo de 10 personas fue captado por las cámaras de seguridad de la ciudad, sacando agua de una válvula ubicada en la unidad habitacional San Juan de Aragón. Las personas se llevaron el agua en dos mototaxis. El video fue grabado el lunes 5 de marzo a las 11.20 de la noche. La problemática es no solo si se extrajo el agua, es cómo se dejaron las válvulas. Porque al manipular la válvula puedes dar orientación a uno u otro lado. Ayer, a las 12 de la tarde con 52 minutos, la escena se repitió en la colonia Santa María hasta Huacán de la delegación Iztapalapa. Un hombre llena un tambo azul con 200 litros de agua que sacó al abrir una coladera y manipular una de las válvulas. Casi 10 minutos después, el hombre fue detenido por policías capitalinos y llevado al Ministerio Público. Sin embargo, quedó libre. Imagen Noticias confirmó que las autoridades determinaron que no dañó las válvulas y solo tuvo que pagar 12 pesos por cada litro que se robó, es decir, 2.400 pesos. Es lo que no queremos que suceda, que se estén levantando las tapas y se estén manipulando las instalaciones del sistema de aguas. 12 pesos litro y con esa facilidad se llevan el agua. En esta ocasión lo descubrieron y lo detuvieron, pero 12 pesos por litro y con esa facilidad se roba el agua. Por cierto, desde ayer el sistema de aguas de la Ciudad de México empezó a sustituir estas tapas, de las tapas de 50 válvulas que fueron cerradas intencionalmente, las de la semana pasada. Las nuevas tapas van a tener un dispositivo especial de seguridad al que solo van a poder tener acceso a los operadores del sistema. Se van a sustituir por lo pronto las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. El proceso de cambio de sustitución va a durar un mes. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.